¡Madre mía!!! ¿Cómo dlatego joté hotaplas Me voy es lo que queremos wey Ay qué bucap Es que me da miedo Yo soy bed! No, yoado bien ¡Estas asistentes! ¡Están gigantes! ¡No hay nämlich estamp ares! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ¡Ah, ya lo bajaron! Dame un testillo. Es que se lo amarraron desde hasta allá. ¿Pero por qué? ¿No tenemos nada? ¿Dónde estás, Carla? No te veo. Hola. Te los voy a llevar así.